Como si tú fueras mi voz Como si el viento te trajera Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada ruido tú me hablaras del amor Es un instante en que tú y yo Ya no somos dos, somos un ser en mi imaginación Que me hace trampa y vuelven demonios A preguntarme por ti y vuelven demonios Pronunciando tu nombre y vuelven demonios Lo que va matándome y haciéndome vivir Son tus demonios Como si tú ya fueras yo Como si el tiempo no corriera Como si en cada rincón te descubriera Como si tú a través del sol me dieras tu calor Señorita Clarinés Santamaría, por favor Sí, dígame Comisario Renato Daza De la unidad criminalística Ya va, muchachos Sí, soy yo, Clarinés Santamaría, ¿qué desea? Proceda a detenerla, por favor No, ya va Debe haber una equivocación Tengo una orden de detención en su contra Ok, pero ¿de qué se me puso? ¿Por qué la orden? De usurpación de identidad con fines delictivos a gran escala Espósala Un momento Yo no sé quién es usted ni de dónde salió Además a esta muchacha no la van a esposar Ni se la van a llevar Porque no me da la gana Y vamos a ver quién puede más Si usted o yo Ay, qué bonito quedó mi apartaco Ay, menos mal que ya estoy de regreso Porque paso una noche más en esa clínica Y me muero Pero de la desesperación Bueno, Luis Mila Vamos a la habitación Para que te recuestes un rato, ¿sí? No hace falta, Edilio Suficiente hiciste encontrarme hasta aquí También te contraté a una enfermera Para que te cuidara No hace falta, Edilio Ya yo hablé con mi tía Cucha Y ella va a venir por las tardes Y por las noches Por las noches me voy a quedar yo, Luis Mila Tú no te vas a quedar nada Lo nuestro se acabó Acéptalo Luis Mila, por favor Yo no puedo vivir sin ti Mira, y yo no te puedo tener cerca, Edilio Es que nada más de verte Me recuerdas que por tu culpa Perdí a los dos bebitos que tanto deseaba Luis Mila, yo sé que tú estás muy dolida Por todo lo que pasó Pero vamos a darnos otra oportunidad Por favor Perdóname En mi corazón no queda nada de perdón Lo único que queda es tristeza y dolor Mila Mila Ya, ya, ya Deja tranquila, ¿sí? Lo único que vas a conseguir Suplicándote que te perdone, Edilio Atormentarla más La perdí, Gastón Por mi terquedad Perdí a los Mila para siempre Esto es una equivocación, comisario Yo no he usurpado ninguna identidad Y mucho menos soy una ladrón Usted está equivocado Ni se le ocurra expostarle entonces, comisario Lo siento mucho, oficial Usted mandará en su puartel Pero yo mando en mi comando Y yo tengo una orden expresa De detener a esta joven Así que le recomiendo que no intervenga Yo simplemente estoy cumpliendo con mi deber Bueno, yo me encargo de la señorita entonces Yo soy un oficial de alto rango Y la llevaré donde usted la ha citado Pero no como una criminal Porque ella no lo es ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Tengo una orden del juez Orlando Olivares Si quiere, vea lo que mismo Me están acusando de usurpación de identidad Y además de usurpadora Me están acusando de ladrona ¿Qué tal? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién ordenó este arresto? Fui yo, Israel Yo ordené ese arresto ¿Será que podemos hablar, Manuel Jesús? ¿O estás muy ocupado? ¿Molesto? No, para nada Claro que podemos conversar Siéntate Yo siempre voy a tener tiempo para ti Y aunque no lo tenga Pues lo invento Cuando estábamos hablando con Clarines Hace un rato Dijiste una cosa que me dejó muy pensativa Bueno, sí Dije tantas cosas en esa conversación Algunas lo que eras que preferiría no recordar ¿Pero qué fue eso que te dejó tan pensativa? Yo no quería decirte nada Porque me da mucha pena Pero no me puedo quedar callada, Manuel Jesús Yo necesito saber si es verdad ¿Qué? ¿Qué fue lo que dije? Mi amor Me dijiste Mi amor, Manuel Jesús Eso y Y tu preocupación por mí Y todo lo bonito que te has comportado conmigo A mí me hacen pensar que... Que te amo, Lisa Esa es la verdad Que te amo Manuel Jesús Cuando te fuiste de la pensión Yo sentí que un pedazo de mí se había ido contigo Que mi vida no iba a ser la misma Si no estaba cerca de mí Por eso te fui a buscar como un desesperado Porque te amo, Lisa Pastor, mi amor Tú solo me das satisfacciones Pero esta acusación contra Clarines ¿Por qué? Yo solo mandé a hacer una investigación Sin saber cuáles serían los resultados Ya veo que fueron estos Está bien, no te juzgo Pero... Debiste consultarme Informarme de algo Antes de llevarme a esta situación Tan desagradable Lo único que he querido es protegerte, Israel A ti A tu familia A tus bienes A nuestra familia Hay una conspiración en tu contra Y aquí tengo las pruebas Los hechos son los hechos, Israel Y contra eso no hay palabra que valga Y mucho menos Una mentira Por más grande que sea Clarines Clarines Clarines, aquí hay una cédula de identidad Que te pertenece Es tuya Evidentemente Y aquí apareces con el nombre de Clara Esther Villafañe No No, no, no entiendo Lo hubieras entendido mejor si Hubieras podido hablar con el señor Rogelio Villafañe El que está en la cárcel Como lo hice yo Él está dispuesto a jurar que tú Eres su hija No, tío, no Todo eso es un invento Todo eso es una falta Clarines, entonces tú Mi hermano y todo el mundo Me engañaron para hacerte aparecer Como una Santa María Clarines, tú no eres de mi familia Tú Eres hija de Rogelio Villafañe Y Beatriz Salgrino No, no se deje engañar Por favor Todo eso es falso No te engañes tú, niña Porque además Hay otras cosas Aquí tengo en mi mano una prueba De ADN Está certificada por un famoso Laboratorio norteamericano Donde aseguran que tú Y el señor Rogelio Villafañe Son padre e hija Esto es irrefutable Nunca pensé que esto me iba a pasar a mí Y mucho menos contigo ¿Y por qué no? No sé Tal vez porque somos distintos Yo jamás me imaginé que Que tú ibas a entender Esta vida que me tocó ¿Distinto por qué, ah? Yo tengo dos ojos Tú también Tienes una boca Tienes dos manos Dos piernas Yo igual Sí Tú sabes a lo que me refiero No veo mayor diferencia entre los dos Aparte de que tú eres mujer Y yo soy hombre Cuando te digo que Que somos diferentes Es porque nuestra vida No se parece en nada Mira, Manuel Jesús Tú Tú naciste En cuna de oro Rodeado de lujos Y Y yo nací En cuna de cartón Rodeada de miseria La vida nos tocó Venir al mundo En ambientes diferentes Pero eso no importa, Lisa Hay muchas cosas que nos separan Manuel Jesús Por ejemplo Tú eres un muchacho estudiado Y yo No soy más Te prohíbo que vuelvas a hablar así de ti Nunca más quiero que te menosprecies Pero es que La necesidad te obligó a ganarte la vida De una manera muy dura, Lisa Pero ya eso se terminó Tu vida cambió Comienza a creértelo Estás a punto de comenzar Un nuevo camino Y yo te voy a acompañar Agarrado de la mano Tío, yo No sé de dónde Salió esa cédula de identidad Y tampoco Sé cómo hicieron Una prueba de ADN Pero usted tiene que creerme Todo esto es falso Yo sí soy una Santa María Y yo sí llevo su sangre Israel Ahí también están los últimos Movimientos bancarios De La señorita Villafañe No me llame así, señora Yo soy una Santa María Como te decía, Israel La señorita Villafañe Gastó a manos llenas Todo el dinero que nos robó Hasta un automóvil Último modelo se compró Pero es que no Esto no puede ser Pastora Esto es una pesadilla Esto no puede estar ocurriendo Llévasela, señorita A la comisaría Vamos No, tío Usted no puede permitir Esto, suélteme Usted no puede permitir Esto, tío Por favor Todas esas pruebas Son faltas, tío Usted tiene que creerme Aunque sea una vez En la vida Nicolás Adalgo Tío, todo esto es falso Yo soy una Santa María Y yo soy Israel No podemos dejar A Clarín Es sola A lo mejor se trata De De una patraña más Que le están inventando Sí, mi placer Tienes toda la razón No No podemos Abandonarla Y dejarla sola Por lo menos Tenemos que concederle El beneficio De la duda Vamos Que vayan No podrán probar Que Clara Inés Es inocente La mentira que armaste En contra de la gaga Está tan bien hecha Que parece verdad Y a Clara Inés No será un estorbo Para mí Me deshice Por fin De esa basurita Ay, Dios Qué par de bichas Tan malucas El aliento Les apesta Puritico veneno Gracias Por traerme A ver a mi gente Yo No solo Te traje A tu casa Quería Hablar con tu abuela Ah, sí ¿Y qué será? Bueno Quisiera pedirle Tu mano ¿Qué? Así es, Lisa Me quiero casar contigo Esta batalla la ganaste, Pastora Pero la guerra es larga Yo sé que tú vendrás Con todo por mí Pero tú aún no sabes Quién es Clarín Es Santa María No entiendo como capite Ese atropello Contra Clarín Es si es sangre De tu sangre Y si no lo fuera, Nicolás Y si Pastora Tuviera razón Yo te pido Que recapacites, Israel Si fuiste capaz De poner la herencia De tus nietos En mis manos Es porque confías en mí Entonces escúchame Clara no se merece esto Sí, Nicolás Pero si esa muchacha Resulta ser una farsante Este es el castigo Para esa mentira Cristina Por favor Quiero que despidas A todo el personal de seguridad Y le digas a Giorgio Que contrate gente nueva No quiero nadie Que haya contratado a Clarín Pastora, tienes que saber algo ¿Pero qué pasó? ¿Por qué sacara de tragedia? Murió ¿Quién murió? La desdichada de allá abajo Está muerta La mujer de la máscara murió Yo no creo que tú puedas Permitir algo así, Israel Nicolás, todos los indicios Señámenme a Clara Inés Me resultó una impostora La muchacha No, no Porque tú la conoces bien Y tú sabes Del gran corazón de Clara Inés Entonces no la puedes tirar Al desprecio así Sin darle una oportunidad Es que yo tampoco Tengo por qué dudar de Pastora Ella siempre ha sido Una mujer noble Íntegra Además ¿Qué interés puede tener Pastora en todo esto? No sé No lo sé Yo tampoco lo sé Pero Lo que sí sé Es que esa muchacha Que está ahí Tiene derecho A una oportunidad A un chance Está bien, sí Sí, tienes razón Y por la memoria De Cirilo Yo voy a darle Esa oportunidad Clara Inés Usted y yo Tenemos que conversar Pero yo no quiero Hablar con usted Yo no tengo nada Que decirle Y tampoco quiero oírlo Tampoco quiero oírlo Y haciéndome vivir Alba, pueblo Mira que llegó Rosa Y me dice Rosa y yo Hacemos unas pizzas Que bueno, pues Ni en Italia Ni en casa El viejo yo hago Eso es una maravilla Pues Lanza, ese chavo Que me duele la barriga Y mira Rosa Si tú no tienes nada Para amortiguar Vale Pero es que estos muchachos Son bien abusadores Pues Mire, déjeme ver Que yo creo que Están unas galletitas Por ahí ¿Qué tal las galletitas? Pues Me dejan una Aunque sea Sí Mire, muchachos ¿Y usted qué le pasó En ese brazo, pues? Bueno, que no El patillamos por allá Con la fulana motosa El Fabio Y bueno, él perdió el control Y me rapé toda No, de broma Y me quedo mocha Ay, el joven Fabio ¿Está bien? Sí, es que la mamá Es tan buena gente como él Y pues me trajo para acá Y se lo llevó ahí para la casa Pero el Fabio Tiene la patota Y esa ahí Está todo así, todo arañado Ay, Rochama No mal que no quedaste Como mango aplastado, ¿eh? Porque bueno Yo no soy mala gente Y tú me caes burde bien, pues Ahora, no vayamos a decir Que no te lo dije Mosca ¡Cachito! Clarín, es yo estoy Intentando ayudarte Oye, no necesito Que usted me defienda Con esa actitud Te vas a quedar sola ¿Y acaso no lo he estado siempre? Usted y su familia Nunca me quisieron Eso no es verdad Yo te abrí las puertas De mi casa ¿Y para qué lo hizo? Si a lo primero Que le dijeron Usted me echó Me botó Como si yo fuera Una delincuente Pero no es cualquier persona La que lo dijo Es pastora Es mi esposa ¿Y cómo sabe Que ella dice la verdad? ¿Cómo se me cayó Don Higay? Yo confié en usted Yo lo quería Como si fuera un padre Y ella está Acusándome Como si me odiara Cuando la vi así Aquí echada Como muerta Salí corriendo a buscarte Ni siquiera me dio tiempo A tocarla Pero... Pero está viva Está viva Pero está muy débil Elicenda Sí Está débil Pero está viva Que le habrá pasado La infeliz Esta hora Que achaque Le habrá dado Es el corazón Lo tiene muy débil Tienes que inyectarla Elicenda Rápido Por favor Listo Debe reaccionar En pocos momentos Pero que extraño Porque cuando le colocamos Este medicamento Empieza a reanimarse De inmediato Pues no sé Por qué no reacciona Lo único que sé Es que ella no se puede Morir antes que yo No se puede ir Antes que yo ¿Me oíste? Tú tienes que reaccionar No puedes morirte No puedes morirte Me llamo Clara Inés Y soy albornoz Porque ese es el apellido De mamita Y soy Santa María Porque mi padre es Es un miembro De esa familia Eso no basta Clara Inés Se necesitan pruebas Yo necesito saber Quién eres Si en este tiempo No sintió El respeto Y la confianza Que le demostré Pues entonces Lo lamento por usted Que jamás podrá Conocer de verdad A la gente Yo te estoy dando La oportunidad De defenderte Muchacha No te defiendas Agrediéndome El verdadero cariño No se defiende Don Israel Yo sé muy bien Quién soy Aquí el único Que no sabe Ni cómo se llama Es usted No te entiendo Y usted tanto Que alaba su apellido Lo perdió Porque yo no tengo Enfrente a Israel Santa María No Yo solo veo A Israel De Lara por ti Israel Necesito que me deje Una copia De la acusación Contra Clara Inés Si no hay ningún problema Eso es Público y notorio Cosa que no se puede decir De la identidad De esta muchacha Me gustaría que pasara Un ratito a la cocina Para que se comiera algo A mí no me da pena Invitarlo A mí no me da pena Compartir la cena Con ustedes Para mí es un honor Quiero que sepa Que de ahora en adelante No va a faltar dinero Para mantener a esta familia ¿Sabe? Yo quiero decirle algo Con Con toda la humildad Del mundo Mire, nosotros No tenemos lujo Lo que usted ve Nada más Pero Jamás ha faltado Un plato de comida Y le voy a decir algo Sin usar Ni un centavo El que ha ganado Elisa Con su trabajo Gracias Lo sé Pero ahora es distinto Yo Quiero ser el hombre De esta casa Quiero criar a Tinto Entonces usted sabe qué Sí, sí Yo sé que Constantino Alejandro Es el hijo de Elisa Y créame que estoy muy seguro Cuando le digo Que me quiero casar con ella Por suerte Logramos salvar a esa infeliz Lo que tienes que hacer Es obligarla A que se tome su medicina Eliseta Ella hace mucho tiempo Que se quiere morir Y tú lo sabes, pastora Ella te lo ha dicho Sí Pero no se va a morir Ella no puede irse Antes que yo Nosotras nacimos Condenadas a estar juntas Tanto en la vida Como en la muerte Lo que quiero hoy Es hacer una fiesta Y es hacer una fiesta Y senda Para celebrar Que me deshice De mis dos grandes tormentos Cirilo Santamaría Y Clara Inés Abajo, Inés ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿Quién está De atrás de todo esto, pastora? ¿Quién está disparando? Nicolás Hay cosas que yo no había dicho Porque no era el momento Pero yo sé que ya Ya llegó ese momento Bueno, entonces habla Clarita, dime Yo le voy a demostrar Al ingenuo de Israel Santa María Que esa culebra Que tiene al lado Es una impostora Ella sí Que esa mujer Que tiene al lado Queriendo ser una diosa No es pastora Lara Portilla Como si tú fueras mi voz Como si Como si tú ya fueras yo ¿Qué les habrán mandado Estos matones? Los únicos que podían hacer No eran Vivir o Santa María O la malnacida de Clara Inés La gente que no está aquí A matarse, pastora ¿Pero por qué sigues disparando? Cuidado, pastora Elena ¿Elisenda, qué haces? Voy a llamar a la verdad Y a George Para que te agarren A esos malnacidos Por sorpresa Elisenda, ¿se fue? ¡Elisenda, no! ¡No! 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 Mire, hijo Yo quiero mucho a mi nieta Aunque no parezca Me duele Y no quiero que nadie Absolutamente nadie Me haga vivir la ilusión De que ella pueda vivir un amor ¿Por qué no? Ella también tiene derecho a enamorarse Tiene derecho a formar un hogar A ser feliz Sí ¿Y qué felicidad cree usted Que pueda darle Elisa? ¿Tinto no sabe que ella es su mamá? Quizás por cobardía O por respeto a usted Y me perdono la sinceridad Pero es usted la primera en censurarla Con su prejuicio No, no soy yo Es la sociedad Es una cuestión de moral Y buenos principios Es una cuestión de hipocresía Señora Ana Cristina Porque los que están en la posición De señalar a Elisa Si hubieran pasado su necesidad Serían ellos los que estuvieran señalados ¿No le parece? Entonces ¿Estás dispuesto a cargar con las cicatrices de Elisa? Con una confusión Con un error quizás Y sí, me quiero besar con Elisa Bueno Pues entonces prepárate Y te agradezco tanto que seas tan bueno Tan gente Eres extraordinario Eres único Y bueno Ahora eres tú el que me tiene que ayudar a mí Para sacarla de la caparazón Para que te acepte Ya, 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 ya ¿Cómo es eso de De que Pastor Lara Portillo No es No es ella Sino que Es otra mujer ¿Cómo es eso? Son pequeñas cosas Que me han venido intrigando Hace mucho tiempo Y Y yo he ido atando cabos Y ando finito Ahora solo es cuestión De armar el rompecabezas Y entonces veremos Si yo estoy en la verdad O me estoy equivocando Que no creo Me hace pensar muchas cosas Nicolás, ¿yo te puedo pedir un favor? Sí, sí ¿Tú le puedes decir a tu mamá que venga? La señora Octavia Claro Por supuesto ¿Cuándo quiere que venga? Esta misma noche Y confía en mí, por favor Nadie está más cerca De la verdad que nosotros Eso puedes jurar Le quiero decir Que lo que siento Es más que tristeza Es Es decepción Es rabia Yo en definitiva No sé Quienes son los seres Que me rodean Ni si realmente Son lo que dicen ser Usted está hablando De Clara Inés ¿Verdad? Sí Estoy hablando de Clara Inés Santa María La persona que creí Que era mi sobrina Pero ahora resulta Que es Villafañe Albornoz O quien sabe El apellido El apellido no hace A la persona Somos lo que llevamos Adentro Eso es En lo único En lo que Dios Se fija Sí, sor Teresa Pero entiéndame Yo recibí A ese muchacho En mi casa Con los brazos abiertos Pensando Que era mi sobrino Y ahora resulta Que es hija De un tal Rogelio Villafañe Sí Conozco Ese nombre Es el marido De la pobre Beatriz La hermana De Sor Juana Que Dios la tenga En la gloria Ese hombre resulta Ser un Delincuente Un Traficante de armas Que está preso Yo no me creo Que mi angelito Sea hija De un desalmado Pues si lo es Sor Teresa Yo recibí Las pruebas Definitivas Me las entregó Pastora Mi esposa ¿Y acaso Usted solo Le cree a ella? Es que acaso La palabra De su difunto hermano No vale ¿Usted Confía más En Pastora Lara Portillo Que en Cirilo Santa María? No me vuelvas A poner una mano encima ¿Qué haces tú aquí Gabriel? Déjame adivinar Clarita te dijo Otra vez que no Y ahora quieres divertirte Un rato No Vine a buscarte Tamara por favor Cálmate Y piensa en frío Mira Traerte a tu papá Para acá Es una mala idea Él está en un tratamiento Médico Yo puedo encargarme Tu orgullo Es más importante Que la salud de él ¿Verdad? ¿Te parece? Tamara por favor Vente para mi casa O ve para la pensión Hasta que Abel esté bien Sí, claro ¿A la casa contigo O a la pensión con Clarín Es? Mira, llévate a mi papá Pero yo de aquí No me muevo Ni nadie me va a mover Yo sabía que usted No me iba a fallar Señor Mira, te traje algunas cositas Algo de ropa Toalla Cepillo de diente Crema dental Lo que rápidamente Pude recoger Ay, todo está nuevo Lo tenía guardado Ya lo estaba necesitando Ay, mi amor No tienes nada Que agradecer Así como le pedí a Nicolás Que fuera incondicional Contigo Lo seré yo también Tú no estás sola Clara Inés Tendrás toda la protección Y el apoyo Que pueda darte Yo lo sé No voy a necesitar Un abogado Sino un bufete completo Y por el dinero No se preocupen Porque tú sabes Que yo tengo el dinero Que me dejó mi papá Sirido Tú mismo me diste La chequera ¿No? Clara Inés Y si yo fuera tu abogada ¿Te importaría? ¿Qué? ¿Usted es abogado? Sí Dejé de ejercer Para dedicarme a la familia Pero Por ti sería capaz De tomar las riendas De la ley nuevamente ¿Qué dices? Mi esposa me ha demostrado Ser una mujer maravillosa No tendría por qué dudar de ella En esta vida Todos tenemos muchas caras Pero siempre sacamos La que nos conviene Pues la de mi esposa Es inmaculada Fíjese que hasta me regaló Su propia casa Y no por el valor De la misma No Es por su gesto De desprendimiento Y de amor Eso habla De lo que siente por usted No de que ella Siempre tenga la razón Y la fundación Para los viejitos No, sorpresa No Mi esposa Mi esposa Es una mujer Que es incapaz De cometer una injusticia Con nadie Ojalá utilizará El mismo razonamiento Con Clarita Mire, si recordara Cómo ella era con usted Le aseguro Que no la condenaría Como lo hace Es verdad Los hechos la señalan Pero En mi corazón Que es muy tarco La sigo queriendo Como mi sobrina Es más, como Como si fuera mi hija Buena ¿Cómo estás, Teresa? Menos mal que te encuentro Lito Ahora sí Es que la cosa Se puso bien fea Comisario Quiero todas las consideraciones Del caso con Clarines Quiero que sea tratada Como uno de los míos No se preocupe, coronel Yo mismo me encargo Permiso Por favor Clarines Vas a estar en las mejores manos Mi mamá es Un tronco de abogado Es más Le decían el lince Era una de las mejores No exagere, Nicolás No Dices eso porque eres El hijo que más admira A su madre No, no Si es verdad, mamá Era muy buena Así que, Clarines Tienes a la ley de tu lado Ven Yo me voy Porque me imagino Que tendrán cosas De qué hablar Pero voy a estar por ahí Dando vueltas Gracias, Nicolás Dios te bendiga Bueno, jovencita A lo nuestro ¿Qué era eso Tan importante Que querías preguntarme? Señor Octavia Usted llegó a conocer A pastora Lara Portillo Esa que era de verdad Y no esa mentira Que es ahora ¿Ese metió la pata Hasta el fondo Con su hija? No No se ponga así No se ponga así Mire Tamara está muy revuelta Es que la vida No ha sido fácil Para con ella Entre una cosa Y la otra Pues ella no No ha sabido Qué hacer la pobrecita Que vamos a hacer Es que yo no debí Ir para afuera A ver al fulano Marido de ella Yo cómo hago Una cosa de esa Yo tenía que confiar En su palabra Ser su amigo Es que ni para eso sirvo No, no diga eso Por favor Si alguien le tendió Una mano a ella Ha sido usted No sea tan duro Con usted mismo Bueno, pero ¿Ahora qué hago? ¿Ah? Dígame, ¿qué hago? Le invito a un viaje Le doy un trabajo ¿Qué hago? Sea sincero Y créanle Tamara Tamara ha andado Del timbo Al tamo Porque ella Porque ella No tiene un amor Alguien que la quiera Pero que la quiera De verdad Que la quiera bonito Eso es lo que ella Necesita Y es lo que merece Lo demás Es lluvia sobre mojado ¿Sabes? ¿No es? Pero es que yo amo A Clara Don Ebelio Si Tamara Se convirtió En mi amiga Fue por Por esa ironía A la hora de De enfrentar La verdad ¿Usted está seguro Que usted ama A Clara, Inés? No, no, no Qué va Yo me voy De este rancho Ebelio Porque aquí Ya no se me respete Y no me la voy A calar ¿No yo? No, no, no Yo mejor me voy Ya está siendo tarde No, mi hijo ¿Qué es esta noche aquí? Está muy tarde Para que se vaya Para la capital No, no, no Mejor No, yo me voy Hagamos una cosa Yo mañana le mando A mi chofer Para que lo venga a buscar ¿Ok? Para que lo lleve a Caracas Está bien Mándele saludos a Tamara Si se ve con ella Pronto te vas a recuperar En todo eso que te pasó Y vas a poder ir A trotar en el parque Ir al gimnasio No sé Tener la idea Que tenías antes Mi cuerpo se va a recuperar De este trancazo Pero mi corazón Nunca lo va a superar Además Yo no quiero seguir Con la misma vida de antes ¿Sabes saber Qué quisiste decir con eso? Bueno, que yo quiero Volver a ser la mujer independiente Quiero ganarme mi plata Con el sudor de mi frente Por eso voy a volver a trabajar ¿Qué? ¿Vas a trabajar? ¿De qué? ¿De manicurista? ¿Vas a pedir empleo En una peluquería? No, Edilio Yo voy a montar Mi propia peluquería Tú me la vas a montar ¿Cómo? ¿Tú estás oyendo Lo que me estás pidiendo? Montar un negocio así Cuesta una fortuna Y yo no tengo esa plata Bueno, pues voy a ver Cómo Carrizo vas a hacer Pero tú De que me montas Mi bella peluquería Me la montas Además, tú tienes Una deuda conmigo Porque por tu culpa Yo perdí a mis bebés Ya va, Clara Inés Te confieso que me confundes ¿Qué quieres decir exactamente Con eso de la pastora Lara Portillo De verdad? Es una idea fija Que tengo aquí Batando cabos Y escuchando cosas ¿Pero qué cosas, hija? Es algo que no tengo comprobado Pero justamente por eso Fue que yo la mandé a llamar Porque yo sé Que usted es la única Que me puede ayudar ¿Pero en qué y cómo? ¿Qué son esas cosas Que están pasando Por tu mente? Es una idea Que debe ser cierta Nos ayudaría A salir de la pesadilla En la que se ha convertido Pastora Lara Portillo Es un instante En que tú y yo Ya no somos Dos somos Como si en cada rincón Te descubrieras Mira, yo con todo gusto Te montaría ese salón De belleza Que tanto quieres Pero no tengo el dinero Para eso Bueno, pues entonces Pídeselos a tu mamita Porque ella también Está en deuda conmigo Mi mamá no quiere saber Nada de mí Ella me desterró Cuando yo le dije Que no me iba a casar Con la desquiciada de Berenice Entonces pídeselos A tu papito, mijito O al cascarrabias De tu abuelo Mira, ya yo le pedí Prestado para acomodarte Este apartamento Ah, pues entonces No sé, mijito Pídele los reales A uno de esos amiguitos Tuyos ricachones Véndele tu alma a mandinga No sé ni cómo Ni qué vas a hacer Pero me montas Ve yo a mi salón De belleza cacheroso Ya Bueno, mira, ya No tienes por qué Tratar a irlo de esa manera Bueno, mijito ¿Y a ti quién te dijo Que tú cantabas En esta orquesta? Estoy harta De tus entrepituras, mijito Búscate un perro Comprate una novia No seas lo que te dé la gana Ya, ya Yo entiendo Que tú puedas estar Estén Tú lo que vas a entender En este mismo instante Es que te largas De bello mi apartaco Ya Porque me tienes harta Obstinada Te largas Mila, Luz Mila Por favor Creo que estás siendo Injusta con Gastón Pues no, mijito Porque hace tiempo Que yo tenía que haberlo puesto De patitas en la calle Pero por asomado Bueno, mijito ¿No entendiste? Este niño Que te largues Que te esfumes Evapórate Chao Te fuiste Lárgate Luz Mila Vale Quiero que Manuel Jesús Se quede aquí Por el chacal Es que ese hombre Tiene muchos amigos Delincuentes Y a mí me da miedo Que le hagan daño A Manuel Jesús Y además Eso de andar por ahí De noche Es muy peligroso A mí no me Entusiasma mucho La idea De que los dos Duerman bajo el mismo De hecho Dígame algo Manuel Jesús ¿Usted es tan correcto Cuando anda son ámbulos? Bueno, yo Ni soy sonámbulo Ni gateo de noche Voy Permiso Bueno Gloria ¿Qué haces tú aquí Hasta ahora? Moñita, a Clarín La pusieron presa La están acusando De tramposa Y de manos largas Así que tenemos Que ir para allá Me traje a Peretín Para que nos lleve Vamos, vamos No, vámonos No, vámonos No, vámonos Chao, señora Cristina Gracias ¿Cómo se encuentra Elisenda, doctor? Afortunadamente La bala no afectó Ningún órgano vital Es solo cuestión de días Para que esté en casa No quiero que le falte nada Absolutamente nada Así será, señora Permiso Entonces Ustedes no tenían que estar Montándole guardia A los hombres que contraté Quiero una explicación Para lo que pasó No hay explicación, señora Es verdad Todo es un misterio Nadie trata de matar A Pastora Lara Portillo Sin una explicación Quiero una explicación Hoy mismo Y si no la tienen Serán mejor que se maten El uno al otro ¿Y usted conoce a Pastora Desde hace mucho tiempo? Bueno, sí Mi esposo Hasta su muerte Fue muy amigo De Candido Lara El papá de Pastora Aunque yo realmente No la traté mucho Nuestra relación Se hizo más estrecha Cuando ella se casó Con mi primo Israel ¿Y ella siempre tuvo Esa manera de ser? Bueno, digo Que si siempre fue así Como una demonia Con cara de ángel Ahora que lo mencionas No La Pastora que se casó Con Israel Era distinta A la que yo conocía ¿Qué se refiere Con distinta? Bueno, no sé Era más alegre Bondadosa La verdad es que no sé En qué momento Pastora se convirtió En ese monstruo Del infierno Que es ahora A veces pienso que ¿Qué? ¿Qué iba a decir? ¿Qué piensa usted de Pastora? No, no Nada, nada Un disparate En ocasiones Me viene a la mente Pero Que Pastora No es Pastora Sino su hermana gemela ¿Qué? ¿Qué Pastora Tiene una hermana gemela? ¿Y dónde está esa mujer Señor Octavio? Lo más honesto Que podemos decir Es que No sabemos Lo que pasó Usted nos mandó A que contratáramos A unos hombres armados Para que vigilaran La mansión Y llevaron una camioneta Y... ¿Y qué pasó? Caída y mesa limpia Ahí no hubo heridos No hubo muertos Y los hombres Bien, gracias Desaparecieron Como por arte de magia Yo lo que pienso Es que esos Tipos Intersectaron A los nuestros Y nos mandaron Esa sorpresita Ah, permiso Doña Pastora Esto es para usted ¿Pero va a ir a Israel? Sí Esta es su firma Eso está sellado Y refrendado Bueno Usted más que nadie Conoce su letra Y su firma Mi esposo siempre dijo Que Candido Lara Tenía hijas gemelas Yo solo conocí a Pastora A la otra nunca la vi ¿Y usted no tiene idea De qué será De la vida de esa señora? ¿O dónde estará ahora? Yo realmente sé muy poco De la vida de Pastora Realmente nunca me interesó Saber mucho más Usted también Le tiene miedo ¿Verdad? ¿Por qué? Digamos Que me hizo mucho daño Daño que prefiero No recordar Porque a pesar Del tiempo Que ha pasado Todavía duele Pero usted no sabe De alguien Que nos pueda decir Que es de la vida De la hermana Esa Y me la costó La gente que la conoció A ella Hace tiempo Como Elisenda Pero ella jamás Le va a decir Nada a nadie Del pasado de su ama Tal vez Brígida Sepa algo Entiendo No, mi tía No está al tanto De nada de esto Ella ya me lo había dicho Bueno, otros que podrían Tener alguna información Son Baudilio Belandró Y su hijo ¿Y el papá de Raúl y Adilio? Claro Recuerda que ella Estuvo casada con Misael Es posible Que él sepa algo De El paradero De la misteriosa Hermana gemela De Pastora Sí Obviamente Esta es la firma Y la letra de Israel Pastora Espero que seas comprensiva Como lo ha sido hasta ahora Me voy porque necesito Estar ausente Por un tiempo No me busques Por favor Cuando mi espíritu Se calme Yo te avisaré Y regresaré Sé que tú Estarás bien Elicenda ya está Fuera de peligro Así que seguirás Siendo tu mano derecha Como siempre Hasta pronto ¿Tú sabes dónde está? Disculpe doña Pastora Pero usted sabe Perfectamente Que si lo supiera No se lo diría ¿Y si te despido Colimodio? Si te dejo Sin empleo Sin quince Y último Usted puede hacer Lo que considere Conveniente Doña Pastora Pero tanto Usted como yo Sabemos que Si yo sigo Con esta familia Es por decisión Delito Y no suya Lo primero que voy a hacer Es reunirme Con unos colegas Los mejores abogados De este país Para que me asesoren En tu caso Yo tengo dinero Yo tengo dinero Y puedo pagar Lo que usted crea Conveniente No hace falta Mi amor Ellos no van a cobrar Nada Porque aparte De haber sido Mis profesores Son todos Muy buenos amigos Y lo primero Que voy a demostrar Es que tú No le robaste Nada A Pastora Estoy harta Harta De que esa tipa Diga que yo Me acerqué A su familia Para robarle Su cochino dinero Y lo segundo Que voy a demostrar Es que por tus venas Si corre La sangre Santa María Y estoy decidida A hacerle una prueba A cada miembro De la familia De ADN Si es posible Señor Octavia Y si yo le dijera Que a mi ya no me interesa Demostrar Que yo soy una Santa María Como si tú Fueras mi voz Como si el viento Te trajera Como si en cada mirada Yo te viera Como si en cada ruido Tú me hablaras Del amor Es un instante En que tú y yo Ya no somos dos Somos un ser En mi imaginación Que me hace trampa Y vuelve un reno